Bien, hola a todos, bienvenidos a este curso de Hacking Ético con Power Security, yo soy Xcode y bueno voy a estar brindando este curso para ustedes aquí en mi canal de YouTube. Antes de pasar a lo que es el contenido del curso como tal, quiero hablarles un poquitico de Mino para que me conozcan, para que sepan quien va a ser su instructor. Bueno, soy un joven apasionado por la tecnología, la información, el área de la seguridad informática, el hacking, he hecho mi carrera de tecnología de la información y de seguridad informática de forma autodidacta, gracias a sitios web como CyberLeaderIT, EDX, el Instituto Profesional de Linux, varios foros online, sitios web, mucha documentación gratis que he encontrado online, ebooks, libros digitales. En fin, hace poco tiempo estoy usando Parro, hace cerca de 8 meses más o menos estoy usando Parro ya y bueno me decidí hacer este curso con Parro porque he entrado a la comunidad de Parro y de verdad me siento muy bien ahí. Es impresionante como estos chicos se pelean de cierta forma, por ayudar a resolver el problema de alguien que entra nuevo a la comunidad. Es una comunidad muy bonita, hay mucha unidad, hay un gran trabajo en equipo y eso me gusta mucho, eso es algo muy importante para los seguidores del software libre en general. Bueno, quiero decirles también que hace poco tiempo fui capaz de obtener algunas certificaciones, lo cual de cierta forma me hace sentir como un profesional un poquitico más preparado. Pero bueno, dejando a un lado esa profesionalidad, quiero decirles que mis conocimientos en general quiero utilizarlos para ayudar a otros que necesiten orientación en este mundo de la tecnología y la información, el hacking y la seguridad informática. Bueno, estas son mis certificaciones, Comtea Linux Plus, Mobile Device Security, Penetration Testing and Ethical Hacking, Advanced Penetration Testing, Python for Security Professionals y Computing and Hacking Forensics. Bueno, ahora sí creo que les voy a hablar un poquitico del contenido del curso como tal. El curso lo he dividido en varios módulos, creo que va a ser un curso bastante completo. Primeramente vamos a tener un módulo de introducción a lo que es Power Security, vamos a ver principales características del sistema, vamos a hablar un poquitico de su comunidad, vamos a aprender a instalar el sistema en VirtualBox, en VMware y bueno, estos pasos también sirven para instalarlo en un ordenador físico. Luego vamos a tener un módulo de lo que es la shell, comandos básicos, editores de texto, servicios en Parrot. Vamos a aprender a usar editores de texto como Nano, Beam, a manejar servicios, a iniciar, detener servicios, activar el inicio automático de los servicios en Parrot. Y bueno, algunos comandos básicos de GNU Linux que vamos a estar utilizando mucho en el curso. Luego vamos a ver un módulo de lo que es introducción al networking, vamos a ver protocolos como TCPIP, DHCP, DNS, vamos a aprender a configurar la red, una configuración básica de las redes, algunos tips y algunos consejos para personas que empiezan con Linux, para personas que empiezan en este mundo del hacking, de la seguridad. Vamos a tener también un módulo dedicado a lo que es Bash Scripting y Python Scripting, algo que es fundamental para un Pentester. El Scripting nos ahorra mucho tiempo, nos da salidas más limpias, nos ayuda mucho a la hora de hacer una prueba de penetración. Luego vamos a tener un módulo dedicado a lo que es el hacking ético, una introducción a lo que es el hacking ético, vamos a ver un poquitico de historia, algunos conceptos básicos que debemos entender que es lo que es un hacker ético. Vamos a tener luego el módulo de footprinting, un módulo muy bonito y muy interesante y fundamental sobre todo. El footprinting es algo fundamental en el mundo del hacking y la seguridad. Vamos a aprender a usar herramientas como Nmap, Netcat, escáner de vulnerabilidades, OpenBus, Nesu, otros escáner de puertos. Vamos a aprender a hacer Google Hacking. En fin, va a ser una unidad muy completa, muy completa. Luego vamos a tener un módulo dedicado a lo que es sniffing, spoofing, ataques men in the middle, un módulo muy bonito también, muy interesante, es impresionante lo que se puede conseguir con un ataque men in the middle. Luego vamos a tener el módulo de ataques de penetración, explotación y pos explotación. Vamos a realizar estos ataques contra Windows, contra Linux, contra dispositivos móviles, Android principalmente. Vamos a utilizar en esta unidad mucho Metexploit, herramientas como Setulky, herramientas de pos explotación. Va a ser una unidad muy bonita, sé que a muchos les va a gustar también esta unidad. Luego vamos a tener un módulo dedicado a lo que es password attack, ataques a contraseñas, tanto online como offline. Vamos a usar herramientas como Ion The Reaper, Hydra, Medusa, OPH crack, N crack, Hashcat, entre otras herramientas. Un módulo bastante completo también. Luego vamos a tener el módulo de ingeniería social. Vamos a trabajar mucho con Setulky en este módulo. Y otras técnicas de ingeniería social que por ahora no quiero adelantar, ¿no? Luego vamos a tener un módulo dedicado a lo que es el backdooring, evasión de antivirus y firewalls. Va a ser un módulo no tan largo, pero sí muy interesante también. Vamos a trabajar con herramientas como Shelter, Pile Evasión. Vamos a aprender a modificar backdoor, a inyectar códigos en archivos.exe. Va a ser un módulo bastante completo también de lo que es el backdooring, parte de la pós-explotación, evasión de antivirus, firewalls. Luego vamos a tener un módulo dedicado a lo que es el hacking web y ataques de generación de servicios. Aquí vamos a trabajar mucho con escáneres de vulnerabilidades. Vamos a aprender a utilizar herramientas como SQL Map. Vamos a aprender a detectar y a explotar vulnerabilidades de local file inclusion, remote file inclusion, cross-site scripting. En fin, va a ser un módulo bastante completo también en lo que es el hacking web en general y ataques de generación de servicios. Vamos a ver unas cuantas herramientas también de ataques de generación de servicios y vamos a aprender cómo impedir estos ataques también. Luego vamos a tener un módulo que me gusta mucho, ataques a la infraestructura inalámbrica. Vamos a pasar un poquitico más allá de lo que es el cracking de contraseñas web, contraseñas de WPA. Vamos a ir un poquitico más allá porque hay muchas cosas que se pueden hacer con estos ataques. Es impresionante lo que se puede obtener de una red, de un objetivo sin ni siquiera estar conectado a él. Va a ser un módulo bastante completo, uno de mis favoritos. No los voy a engañar, es uno de mis favoritos. Al final del curso tengo pensado concluir con una simulación de una prueba de penetración donde vamos a llevar a cabo casi todas las técnicas que aprendimos en el curso. Vamos a simular un ataque a una red en general y quiero hacerlo lo más completo posible. Este contenido del curso puede verse afectado, afectado en el sentido de que agregue algunos módulos más. Hasta ahora lo que tengo pensado es esto y tengo muy pocos capítulos grabados del curso precisamente porque quiero hacerlo lo más actualizado posible. Creo que eso es lo principal en este mundo, estar bien actualizado. Bueno, vamos a pasar a los requisitos para el curso. Básicamente los requisitos que necesitamos para este curso es tener Paro Security instalado ya sea en VirtualBox, en VMware o en una laptop o un ordenador de escritorio físico. Vamos a necesitar tener conexión a internet para realizar algunas pruebas, instalar algunas aplicaciones extras que vamos a estar usando. Y bueno, obviamente necesitan conexión a internet para poder ver el curso. También vamos a necesitar tener un router Wi-Fi, no el router de su casa o el de su vecino sino un router que van a utilizar para realizar estas pruebas. También vamos a necesitar un dispositivo Wi-Fi USB. Les recomiendo uno de estos tres modelos de alfa, son muy buenos, son 100% compatibles con Parrot, con Cali también, con Aircrack en general. En Linux trabajan muy bien y funcionan muy bien en modo monitor. En caso de que no se puedan permitir adquirir una alfa, les recomiendo la Tepelin WN722N versión 1, importante versión 1, que esta Wi-Fi tiene muy buen rendimiento y no es muy costosa. Bueno, hasta aquí el video de presentación. Espero se mantengan atentos a mis próximas publicaciones. Si te gustó el video, si crees que el contenido vale la pena, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Saludos. Gracias.